Quantum, un lugar para ti. Ubicado en la Arenosa, así como se le conoce Barranquilla, este proyecto reside entre las calles 35 y 34 sobre la carrera 45. Este nuevo edificio es de carácter híbrido, es decir, acorde numerosas servicios y zonas mixtas de acuerdo a su uso. Para comenzar nuestro proyecto, hicimos un estudio de soles y sombras y accesos en el lote, para así llegar a la descomposición volumétrica adecuada a nuestro proyecto. Este contiene dos torres, aproximadamente de 105 metros a 150 metros de altura, la cual nos ayudará con el tema de las sombras y el tema de iluminación. Lo cual, nuestros principales predominantes fueron las circulaciones y el espacio público. Como circulación, se parte de dos ejes perpendiculares, cuya posición intercepta en la masa de extremo a extremo, con la intención de generar recorridos limpios y espacios accesibles con el entorno. Como espacio público, la propuesta fue que tuvimos en cuenta los extremos de cada acceso para generar el espacio público, ya que ayuda a tener la relación con dicho entorno, hacia el exterior. Como lo habíamos mencionado antes, Quantium cuenta con diversos servicios. Entre esos está el uso institucional, residencial, comercial y zonas verdes. Nuestro uso institucional va dirigido hacia jóvenes emprendedores en busca de mejores calidades de vida, brindando servicios de educación y oficinas. De la misma manera, nuestro uso residencial de vivienda VIS y no VIS, cada uno en 20%, como también sus áreas de servicio. Nuestro uso comercial de bienes, artículos y vestir, calzado, productos farmacéuticos y medicinales, así como también servicios de agencias de viaje, actividades de fotografía y servicios de comida a la comunidad. El excelente y moderno espacio público para zonas de actividades sociales. Un mirador que cuenta con terrazas y cafeterías con zonas verdes y bastante vegetación, lo cual ayuda bastante al ahorro de energía, al brindar una zona de frescura y de paz para la comunidad. Así, del mismo modo, reduciendo el consumo de energía de aires y aparatos acondicionados. Es muy importante nuestro proyecto, ya que queremos concientizar y fomentar la reducción de energía, incluyendo diversas zonas verdes y de vegetación. Adentrándonos un poco más a nuestro diseño estructural, se tiene el muro cortina, con un cristal de doble aislamiento de baja densidad, esto lo cual protegería la infiltración de rayos solares por la alta radiación solar de Barranquilla. Realmente, una fachada envolvente, con una estructura bioclimática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!